buen día querida gente cómo les va continuamos con un nuevo vídeo a mi nombre es javier y hoy continuamos con el viaje seguimos destino hacia el sur dejamos la ciudad de bahía blanca en segundos para ir hasta puerto madrid acompáñenme que les voy a estar compartiendo todo lo que voy viendo en las rutas en la combinación de rutas que tenemos que ir haciendo para llegar hasta allí esta vez a diferencia de febrero cuando hice el viaje inicial me está diciendo de ir por la ruta nacional 22 después la ruta nacional 251 y finalmente la ruta y finalmente la ruta nacional 3 y acá estamos por ver la bifurcación o te invita por la ruta 3 o te hace ir por la 22 me dijeron que vaya por la 22 en ruta nacional vamos por la 22 me quiere hacer volver a toda costa no no vamos a hacer por la 22 hasta la 251 eso bien el mapa que son 50 kilómetros menos que si uno va por la ruta 3 desde bahía blanca a puerto madrid bueno veremos bueno finalmente estamos en la ruta nacional 22 el gps insistía insistía que pegue la vuelta que pegue la vuelta sobre la 22 y eran como 700 kilómetros que mostraba para el destino hasta que no le di más bola y seguía donde estoy en la 22 y automáticamente el total bajó a 6 30 espectacular bueno vamos a conocer esta ruta que no la conozco me dijeron que mucha gente viene por acá por la 22 calculo que después terminar entrando una partecita en la pampa río negro aguacharemos porque mucho no conozco acá la ruta nos muestra que estamos en médanos y dice ahí incluso uno puede ir hasta bariloche fíjense en 1028 kilómetros pero nosotros vamos a seguir unos cuantos kilómetros más vamos a ver qué dice como escucharon efectivamente hay que hacer 152 kilómetros hasta general con esa y ahí está supongo la ruta 251 allá vamos miren qué paisaje por favor hermoso hermoso paisaje eso sí hay bastante viento no sé si lo llevan a escuchar o si lo captará la cámara y un viento afuera terrible transitando por la ruta 22 por la ruta nacional 22 para general con esa hacia allí vamos después veremos cuando empalmamos la ruta nacional 251 ahora estamos por una localidad que se llama la adela sobre la ruta nacional 22 estamos cerca del desvío para general con esa y acá tenemos que dice fin de contrato mantenimiento 22 ruta en palme ruta 3 con puente río colorado ok vamos a pasar por el río colorado enseguida disculpen lo que es el parabrisas que está lleno de bichos que se pegaron no hace mucho calor deben hacer 25 grados siendo las 9 de la mañana pero bueno mucho mucho bicho y se pegó estamos muy cerquita por lo que veo en el gps de pasar río llamado colorado vamos a ver qué tal es hace un rato había un desvío para dirigirse a santa rosa en la pampa 270 kilómetros simpático la bajadita vamos a ir más despacio bastante verde comparado con otras cosas que imaginaba bueno todo lo que es la provincia de buenos aires sobre todo allá por todo el trayecto que hice desde la ciudad de buenos aires hasta bahía blanca bastante verde hay lugares que son súper verdes y acá sigue siendo verde distinto y cuando uno llegue obviamente a la zona de puerto de madrid se pone muchísimo más agretí menos verde no bueno si nunca pasaron el río colorado estamos pasándolo juntos acá está voy mirando ambos lados tranquilo vamos a llegar a general con esta no sé si es la ciudad o para desviar pero dice así general con esa ruta 251 28 kilómetros bienvenido caminos del vino de río negro bienvenido a llegamos a la provincia de río negro ok ok otra vez van a controlar el tema de si uno lleva alimentos pero que no bueno vamos a pagarlo dejamos la estación y pf en la ciudad de río colorado me contaba la persona que cargue que todo lo que transite en realidad era la pampa y ahora estamos en el ingreso de lo que es la patagonia estamos ya en río negro así que bueno a continuar hasta general con esa que son como 150 kilómetros algo así me dijo vamos a ver cómo es la ruta que enseguida va a dejar de ser la 22 aviso de radar más adelante y voy a ingresar a la ruta nacional 251 general con esa 120 viedma 279 26 seguimos transitando en la ruta nacional 251 cada vez se pone más agreste menos verde y en 108 kilómetros sale el próximo aviso de una pequeña rotondita San Antonio Oeste 30 grados acá está mejor la ruta me gusta más esta que la anterior tiene un poquito más de banquina así que eso es bueno y hay un poquito menos de camiones por ahora vamos a ver cómo sigue rectas largas típicas de la Patagonia acá lo comparto con ustedes está hermoso el clima para manejar ahí menos viendo por acá que en la pampa estamos muy cerca ya de general con esa pasando por un puente qué bonito cuánto verde acá después de un rico cafecito acá en este lugar una acción de general con esa seguimos camino con destino a Puerto Madryn faltan 349 kilómetros nos vamos tengo que hacer ahora 83 kilómetros por esta ruta la 251 San Antonio Oeste dice vamos qué espectáculo lo que estoy viendo en pantalla es lo que me anticipa lo que van a ver en 2 kilómetros vamos a seguramente dejar la ruta 251 y vamos a empalmarnos con la ruta nacional 3 ahí va lo que va a ocurrir lo estoy viendo en pantalla que tenemos a nuestra izquierda de la imagen la ruta nacional 3 que por lo menos en esa parte en esta parte viene bastante cerca de lo que es el mar pero tenemos acá una rotonda gigante vamos a dejar de andar en esta ruta para ingresar a la emblemática ruta nacional 3 entramos a la 3 en 1 kilómetro en la rotonda coge la primera salida en punta nacional 3 dirección las rutas en el sur Puerto Madrid ahora acá como pueden ver tenemos San Antonio Oeste a 7 kilómetros están todas las grutas por acá mucha gente que viene a vacacionar en esta época del año que paisaje miren lo que es esa sierra de allá al fondo impresionante se taparon un poco los oídos creo que es Sierra Grande si no me equivoco estamos a 161 kilómetros de Puerto Madrid estamos llegando a Sierra Grande estimados falta menos para llegar estoy cansado me gustaría llegar ya acá dice control pero no hay nadie y acá están a la derecha las sierritas que veíamos allá a lo lejos hace un rato hay un acá acá 3 kilómetros estamos en Sierra Grande hay un semáforo acá que nos para la ruta no puedo creer tenemos un hotel ahí a la izquierda no lo llega a ver la cámara ahora estoy agotado llegamos a la provincia de Chubut vamos falta 72 kilómetros para llegar yo le voy a tener que parar cuando pueda para tomar un poco de agua ahora en 3,1 kilómetros en la rotonda coge la primera salida en dirección Puerto Madrid que bueno estamos más cerca estoy fisurado la verdad se ve que hacía mucho que no manejaba dos días seguido y se siente ayer casi 700 y hoy estos 660 kilómetros y mi gran error fue no ponerme los lentes para el sol y eso hace que los ojos se desgasten bastante en fin estoy con los lentes puestos ahora así que estoy mejor ya estamos llegando falta menos 21 kilómetros a ver si la pegué vamos a ver si aparece la vista del mar mira acá vamos a ver acá cuando aparece la vista del mar que se comienza a ver algo ya fíjense ahí atrás la vista del mar sí señores llegamos a puerto madrid acá está el increíble boulevard aquí está el increíble boulevard almirante guillermo brown hermoso por tomar y nos recibe con mucho calor 37 grados me contaban recién que hacía unos días que venía el clima medio raro medio fresco y el clima ahora parece que el verano llegó de verdad estamos grabando este vídeo a fecha 27 de diciembre siendo las 14 y 44 hay mucha gente en la playa ahora está todo con la baja mar cuando llega la tardecita el mar viene de vuelta hacia la playa ahora se va extendiendo cada vez más bueno espero que les haya gustado este vídeo y recuerden que si te agradó muchas gracias por darle un like por suscribirte al canal y por compartirlo para que les llegue a todo el mundo y como siempre digo nos vemos en un próximo vídeo para compartirte nuestras aventuras un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video